Hey amigos, probablemente vaya a lujo, pasen a como desean, vamos a disfrutar del show y hoy traeremos otro Merece la Pena, hoy va a ser March of Empires vamos a ver que tal está, vamos a liarlo un poco, vamos a echarnos una risa como digo siempre que nos merece la pena, vamos a hacer un vídeo vamos a ver que tal les parece, si les gusta, si no les gusta si veo mucho apoyo, pues traeremos más, si no, pues no pasa nada ya van a empezar a venir más juegos, así que no se preocupen porque así aprovechamos de vez en cuando, traemos alguno que otro mientras que haya unos días de relajo, de que no vayan a salir nada pues aprovechamos y traemos alguno que otro, que vemos que empiezan a salir juegos no pasa nada, y vamos alternando, vamos probando, vamos viendo vamos liándola, porque es para lo que estamos aquí, para liarla un poco ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra como digo siempre, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando sea con respeto y ocasión recordarles que en la caja de descripción están mis redes sociales por si la campanita tiene esos días de vaguería de pereza, de aburrimiento de decir, no quiero avisar de nada a nadie no me apetece me tienen sobreexplotada no quiero llamar pero ya saben, denle por si acaso que si ya se les avisa bienvenido es, y si no, pues ya saben que en mis redes sociales están informados de todo se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más les guste, por donde más les apetezca por donde más rabia les de ya saben, no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer esta comunidad que está creciendo tan sana y saludable que les agradezco un montón todo el apoyo, todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que eso lleva en el cocoro ir también, podéis ayudar al canal suscribiéndoos, compartiéndonos los vídeos por vuestras redes sociales así hacemos crecer al canal y podemos llegar cada vez más lejos y vamos a empezar con este March of Empires vamos a ver que tal está, porque la verdad es que lo he, vale es que, digo, no le doy al play pues al play, al play no le doy a confirmar, pues formalmente, vale a ver, entonces es un juego de gestión bien entonces vamos a ir construyendo nuestro Empirio eh, Imperio vale entonces y que es lo que vale, 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 vale vale y vamos, o sea tenemos cuatro facciones como hemos visto y podemos elegir una y nosotros desempeñamos el rango máximo de esa propia facción vale ya digo, es un juego que lo he visto mucho en móviles y he dicho pues mientras no esté en PC y lo he visto estos últimos días digo, bueno, vamos a ver si hacemos un hueco y aprovechamos y lo traemos es que me queda como diciendo se están moviendo las unidades yo no le he dado nada y que está pasando vale no hacen falta más derramamientos de sangre vale los tutoriales como me gustan de verdad vale bueno no se ve del todo mal o sea a ver y hay una una justa a ver que se supone que justa justa cuando toca toca cuando justa o sea toca cuando eh perdonad toca cuando aparezca ir para conseguir un bonus o sea toca cuando aparezca ir vale vale no le he dado no le he dado no me esperaba no me esperaba algo tan entre comillas medio realista para lo que se supone que se juega que en la época que está ambientado es lo más lógico que las justas estén pero no me esperaba que fuera tan no me quejo no me mal interpreten solo que digo vaya está está muy bien hilado y está muy bien muy bien puesto iba a decir ponido que yo a veces está muy bien tirado ahí el concepto vale vale o sea pero si estamos haciendo una justa si si se carga del todo le podemos volver a dar para que empiece de cero y lo que tenemos que hacer es darle cuando creamos que va a caer en el cuadradito vale 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 lo estamos explorando así y que lo exploramos nosotros exploramos explorar exploramos todo lo todo lo todo lo explorable que no arranco digo vale maravilloso fantástico ya está la perdona ya está la lengua se me pone ya no para tratar sino directamente me hace un triple tirabuzón y tú dices así así malamente así malamente vamos a llegar a alguna parte vale vale bueno no está mal no está mal la verdad es el primer combate era era victoria o victoria no podía haber más otra de las opciones que ganar 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 o ganar y si acaso sí ganar o sea estaba estaba más telegrafiado de que tenía que ganar vale vale de verdad no entiendo si es un juego a ver si no es si no es un juego complejo porque tanto tutorial de verdad que es que que cualquier cualquier persona puede aunque no hayas jugado nunca un juego de este estilo aprendes tocando aprendes viendo que a lo mejor al principio estás un poco perdido estás un poco perdido y dices que es lo que tengo que hacer pero oye te vas te vas asentando a base de que vas aprendiendo y vas viendo pero esto de bueno y ahora dale a este botón y ahora le das a este otro y ahora haces esto y haces lo demás allá y haces lo demás acá y bueno espérate vuelve al principio y no en serio que no entiendo tanto tutorial tanto tutorial no entiendo nunca nunca entenderé de verdad tanto tutorial los aldeanos han sufrido mucho primero nos recobraremos de su mano deberíamos reconstruir los edificios de su ruido vale muy bien aceptar granja vamos a ir construyendo primero un par de granjas porque imagino que este estilo de juego va por un número de unidades y de todo eso que se vayan a poder crear y todo ese tema así que vamos a aprovechar a ver tenemos 2 4 7 9 no 2 4 7 7 9 2 y 4 6 6 9 12 15 18 vale vamos a poner aquí la serrería que está donde todos los lugares de construcción vale 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 no quería no quería todavía ir al nivel 2 pero bueno ya que quieren que vayamos pues venga vamos vale vamos a poner todos en nivel 2 vale ok 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 vale 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 o sea que si pagamos monedas monedas de las que tenemos aquí arriba a la izquierda no a la derecha yo y mi dislexia mental que no es dislexia ni es tal pero bueno es lo que hay que me la invento y todo más construcciones herramientas de construcción ok vale vale reclamar todo vale 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 más construcciones aceptar nuevos reclutas a ver a ver a ver si nos dejáis a ver si me dejáis ya no nos dejáis yo yo y el nos el nos y yo a ver si me dejáis de una buena vez jugar a mi ritmo y puedo jugar porque es que de verdad no hay cosa que más rabia me dé que te digan vale o sea que esta debe ser la moneda del juego no como tal sino o sea la moneda del juego por la que sepa a lo que me quiero yo ir a referir mejorar instantáneamente no no quiero mejorar instantáneamente ok mejorar a ver castillo a nivel 3 vale pase de evento tienda de evento fuera vale y esta la podemos mejorar si a ver esta la podemos mejorar también vamos a ir mejorando cosas a ver así podremos sacar más 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 podremos tener más aldeanos más tropas más todo y supongo que nos permitirá tener más recursos vale estaba diciendo donde están los recursos no los veo no los veo hay un perro hay un perro y me muerde aquí en la en la esquina superior derecha está lo que yo buscaba pero claro como yo miro de vez en cuando donde no a otra parte ahí que tú dices ¿qué haces mirando ahí? ah no sé vale 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 o sea que imagino que esto es piedra no es hierro vale la piedra es esta vale esto de piedra bueno vale no sé qué tipos de piedras han visto esta gente pero bueno vamos a dejarlo en el símbolo de Batman si quieren ellos y ya está entrena cuatrocientas espadas de cualquier nivel para el siguiente nivel necesitamos ir a aquí para el siguiente nivel necesitamos el castillo vale vale y nos lleva siete minutos a hacerlo vale 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 pero necesitamos el castillo vale bien 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 a ver cambia tu nombre cambiamos el nombre usar vamos a poner guendolina de mona de mona y ya está y listo y tan fresco vale de mona y listo seguimos con el tutorial nosotros tutorial 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 oye que viva la pepa vale si decís comprar este objeto se ha utilizado inmediatamente no quiero comprarlo fantástico pero necesitamos ese o sea dices tú si quieres si quieres lo puedes poner pero si no no lo quieres poner vale pero lo tienes que poner o sea si quieres bien y si no también y tú vale tranquila vamos no hace no hace falta por qué ponerse violentos y qué se supone que luego tenemos que pagar o qué me refiero que lo tenemos que activar instantáneamente o qué a ver te hace ilusión que pongamos 20 pongo 20 ya tienes unidades entrenando puedes hacer un entrenamiento actual o activar la cola activar puedes activar temporalmente una segunda cola comprando no qué manía con lo de comprar de verdad es que no saben hablar de otra cosa más que oye te puedes gastar oye puedes puedes chico chico chica robot robota como quieras llamarlo si hasta que no tenga el nivel 4 qué más me da si todo va a decir oye puedes hacer esto pero oh no lo puedes hacer porque necesitas el nivel 4 gracias regalo diario ok podemos recibir mejoras de reducción de una hora reducción de 8 horas reducción de 15 minutos y esto vale vale la próxima vale no está nada nada mal nada mal no está nada mal pero de verdad que nada mal a ver activar 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 esto es lo que más gracia me hace por qué no en vez de derivarte de uno a otro y del otro al uno y del uno al otro y del otro al más allá por qué no te derivan directamente al que sea y oye lo haces de una y tan frescos no oye si quieres mejorar para mejorar esto tienes que mejorar esto pero para mejorar esto tienes que mejorar esto y para mejorar esto tienes que mejorar esto y para mejorar parece un trabalenguas que tú dices vale tengo que mejorarlo muy bien pero ya está no me vengas dime el primero y no me vayas diciendo uno a uno como que los como que los tuve que buscar no por buscarlos o no sino porque se me vas a derivar al primero no me hagas ir con todo el camino que lo hacen todos no es de este juego o sea no es nos estamos quedando casi sin piedra pero bueno si estamos estamos consiguiendo hacer producir más pues vale 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 ok a ver que no donde están los que se están creando se están creando aquí cancelar si cancelar fuera que soy muy pesado repitiendo todo el rato lo mismo parece que se que han cogido un mantra o yo que se que en vez de decir oye mira así un aplauso gracias un aplauso ahí un momento global global vale vale no pensaba que era minimizar esto por eso por eso le había dado pero no es lo que yo quería entonces mala suerte vale con a ver objetos de equipo común tiene objetos útiles acelerar ok por ahora esto no lo vamos a tocar por ahora por ahora para ir viendo para ir viendo las cosas como he dicho al principio vale y aquí tenemos una una exclamación pero la cosa es ¿dónde está dicha exclamación? porque creo que se notaba que o sea si donde pone las monedas por un cero ¿cómo voy a comprar algo de esto? pero bueno dejémoslo ahí entonces ¿qué me estás intentando comunicar? ¿qué es lo que me quieres decir? reclamar todo vale reclamar todo vale 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 haz clic para conseguir tu recompensa vale bien vale o sea a medida que vayamos jugando reclamar todas las recompensas antes de que se reinicie antes de que se reinicie el temporizador o sea una hora nada más entrar una, dos, tres, cuatro, cinco seis horas no está mal porque tú dices seis horas sí pero realmente no hay que estar las seis horas en pendientes del juego solo hay que dejarlo ahí jugando dejando ahí que se ejecute lo que sea necesario ¿qué es lo que se supone que tenemos que hacer? que no ni lo he mirado un taller 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 señor puedes construir defensas para tu ciudad los talleres además de aumentar la velocidad de construcción de los edificios ok vamos a darle un poquito de calor vale ahora necesitamos la serrería en nivel 5 pero la serrería en nivel 5 necesitaremos otra cosa en nivel 5 entonces bueno parece una película de los hermanos Max vale ocho minutos ocho minutos para hacerlo pero no vamos a ponerlo por ahora por si acaso nos pide algo que necesitemos más tiempo o que le podemos investigar la tecnología de la de la era 1 completa la investigación para conseguir bonos tanto económicos como militares ok igual a lo mejor era un un desplegable que se iba moviendo pero no bonus de la era 1 y donde está la era 1 sí, sí muy bien masonería no y relación almas alforjas silvicultura minería gremio almacén cámara y donde se supone que está donde se supone que está a ver imagino y no 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 tengo ni puñetera idea que a lo mejor se está refiriendo a era esto es una era o esto es una era esto es otra era esto es otra era vamos a intentar intuir que pueda ser eso vamos a intentarlo intuir así que vamos a darle aquí y a ver que investiga vale imagino que tendremos que esperar los dos minutos casi a nivel 5 casi a nivel 5 15 minutos pero antes necesitan la granja nivel 5 y antes de la granja nivel 5 necesitan un perrito piloto ole maroto como sabía yo como sabía yo que en vez de decir necesitas el castillo necesitas castillo para esto necesitas el castillo nivel 5 para dar a la granja nivel 5 para ir a la casa nivel 5 tampoco es tan tanto misterio ni tanta mandanga style vale a medida que vayamos consiguiendo según que que vayamos completando según que logros pues nos irán dando beneficios vale vale o sea que si queremos acelerarlo nos va a decir con cual lo quieres acelerar o usamos o usamos un dinerito de este que es el que se supone que metemos con euros con la moneda de nuestra zona o de nuestro país vale ok entonces vamos a ver si podemos construir algo más a ver aquí que podemos construir a ver podemos construir tropas podemos hacer embajadas podemos casa y casa taller y cuartel tenemos tenemos casa tenemos casa tenemos cuartel podemos hacer otra casa por si acaso ¿vale? genera genera plata y aumenta la capacidad de plata y la plata es esta que tenemos aquí plata añade vale podemos añadir plata a base de oro que supone que imagino que es esto lógico lo que me suponía la moneda de pago vale vale entonces a ver vamos a ver vamos a ver vamos a hacer una casa para que se genere más plata que nunca viene de más y vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo no yo ahí no le he dado si le he dado pero no era mi intención si le he dado pero no le he dado vale alianza vale como los gremios intento intuir si como los gremios crea o únete a una alianza bueno si te hace ilusión venga vamos a crear vamos a unirnos a una alianza nos unimos y nos salimos para que así te sientas tranquilo seguro o tranquila segura me da igual para que unirse vale ya nos hemos unido bien ya digo nos vamos a unir y nos vamos a salir o sea que por ahí no hay ningún tramo pero bueno nos lo ha dicho el juego que lo teníamos que hacer pues bienvenido sea ya está reúne 500 recursos de mapa del mundo okidoki para invadir vale y o sea mandamos a unida vale y nos sale lo que van a tardar en llegar bien y lo que tardan en conseguir lo lo que necesitamos vale haz clic en la casilla invadir vale espera hasta que no invada lo uno no puede invadir lo otro cosa que es lógica pero vale 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 o sea aquí como digo nos ponen los tiempos de vale vale nos va dando cosas que cosa nos da no se nos da algo algo el que patata reclama recompensas cada día para aumentar ok vale pues muy bien muy bien y que que me quiere decir con esto bueno pues lo dejaremos ahí como símbolo de batman está ahí alumbra da una señal sirve para algo no lo sé no lo sé sinceramente ha empezado en la siguiente ronda del torneo participantes preparad vuestras lanzas para la siguiente para la próxima batalla vale entro en la ciudad pero es el jugador genera comida y aumenta la capacidad de comida de tu ciudad vale cada una aumenta una cosa vale entonces lo mejor sería que creasemos una década o no pero bueno creo que por hoy lo vamos a dejar aquí que creo que ha estado bastante bien ya digo ya sabéis que cualquier opinión comentario o que se les ocurra en la caja de comentarios sabéis que todos sois bienvenidos siempre cuando sea con respecto y ocasión estamos aquí para pasar un buen rato no nos intentarlo también recordarles que en la caja de descripción están mis redes sociales por si como digo siempre si la campanita está perezosa está paga no le apetece hacer lo que tiene que hacer avisarle pues ya saben en mis redes sociales están informados de todo denle a la campanita de todas maneras por si acaso y les sorprende y dices tú uy mira que bien pero si no les sorprende pues ya saben que en mis redes sociales están informados de todo se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más les guste por donde más les apetezca por donde más rabia les dé ya saben no sean tímidos y así ayuden y entre todos consigamos hacer crecer esta comunidad que estamos haciendo tan sana y tan saludable que se agradece un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que soy yo en el cocoro y sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo pero antes también decir que podéis ayudar al canal suscribiéndoos y compartiendo los vídeos por vuestras redes sociales como he dicho que se agradece un montón todo lo que aportáis al canal que soy yo en el cocoro y ahora sí sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao 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 chao